No hay nada malo en desearlo y en quererlo hacer, nada malo en recorrer tu cuerpo en busca de placer No hay nada malo porque sé que tú también lo estás sintiendo, ven y olvida el sexto mandamiento No hay nada malo en desearlo y en quererlo hacer, nada malo en recorrer tu cuerpo en busca de placer No hay nada malo porque sé que tú también lo estás sintiendo, ven Científico busca labios para intercambiar microbios Con amor o sin agobios, somos o no somos novios Más episodios y hoy traigo una nueva entrega Nadie escatima en los medios y ve que la ocasión llega La pega de la tentación es que siempre es más fuerte Y si no me das el alma, el cuerpo puedo tenerte Tabúes morales, crees que deben protegerte Tú te encontraste conmigo y ya te digo, tienes suerte Si quieres amar, amemos, si quieres hablar, hablemos Doblemos la apuesta y si hay respuesta tripliquemos Tenemos veneno obsceno